Cantautores, músicos, celebridades, son protagonistas durante estos próximos 120 minutos. Con el sello y la producción de Domingo Tato del Valle. Quedan ustedes en compañía de su conductor, el señor Daniel Torales. Domingo Tato del Valle. Bueno, esta noche tenemos a cuatro personas invitadas. De momento tenemos a dos amigos que ya están aquí con nosotros para compartir y contarnos anécdotas de unas cuantas décadas a esta parte porque muchos de ellos ya tienen encima más de medio siglo de trabajo. Es así. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Kelo y Osvaldo Lescano. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien. Gracias por la invitación a la producción y a vos. Bueno, para mí es un privilegio realmente estar al lado de ustedes sentados en la misma mesa porque ustedes son monstruos de la televisión y la radio de Formosa. Hace años que estamos en esto. Por eso, y yo apenas soy un pichón, así es que yo estoy... ¿Qué tal? Buenas noches. Están llegando, ¿eh? Rafael. ¿Cómo me voy a llegar a Rafael? Rafael Neumann. Rafael Neumann. Sí. ¿Qué tal? Así es. Un placer. Yo soy el mismo, el mismo que usted anunció. Ah, Rafael Neumann. Mucho gusto, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, estamos entonces con Osvaldo de Lescano, Kelo Gómez y Rafael Neumann. Exacto. Yo me voy a callar para que la audiencia escuchen sus anécdotas. ¿Cómo empezaron? Porque realmente para tener tantos años de protagonismo, no hay mucho secreto, ¿no? No. Trabajo, tesón. Perseverancia. Perseverancia. Circunstancia y oportunidad también. También. Que era difícil de lograr en la época en que nosotros trabajábamos, comenzamos a trabajar. Donde para decir cinco palabras pasaban años. Sí, exacto, sí, sí, la verdad que sí. Yo para hacer mi primera introducción a un programa de radio pasaron cinco años. Porque eran tan exigentes que no había caso, no podías hacer otra cosa. La radio era más acartonada también en esa época, ¿eh? No se escuchaba, ni el ojear del diario se escuchaba. Mucho respeto por la audiencia. Eso sí. Y nada de decir una palabra fuera de lugar o decir una mala palabra. Hoy es más natural. Sí. En aquella época también era natural, pero era, digamos, con un respeto muy grande hacia el oyente. Además, a mí me tocó trabajar en Radio Nacional, donde eran muy estrictos. Yo tenía un programa de discos populares y demás, pero tenía que hacer mi libreto, con lo que iba a decir, al aire, con los temas, autores e intérpretes anotados uno por uno y anotar en la planilla, con hora de entrada, hora de salida. Y Radio Nacional era muy estricto en aquella época. Todo con libreto, todo en el libro de la radio. Había que sentar la hora, sentar la hora, el tema que se difundía. El intérprete. Autor, intérprete y demás, todo. Sí. Era realmente muy difícil. Lo mío es una casualidad, lo de la radio. Vamos a pasar contigo, perdón, Osvaldo. Bueno. ¿Naciste en Asunción? Yo nací en Asunción el 5 de agosto de 1940. Te mantenés bastante bien, ¿eh? Tengo 76 años, 56 años de radio, y sigo haciendo el programa, el programa que me crearon para mí. No lo creé yo. Misceláneas musicales. Musicales, exacto. Bueno, todo lo debo al señor Andrés Oscar Sian. Ustedes lo deben recordar muy bien, Andrés Oscar Sian. El famoso Pelado Sian. El Pelado Sian, múltiple, porque además de ser director, programador, también era músico, era piloto civil. Era un ícono de Radio Nacional. Sí, ícono de Radio Nacional. ¿Y cómo llego yo a la radio? Bueno, venía de Paraguay, recién cumplido el servicio militar. Llego a Formosa con la intención de trabajar como empleado de tienda, como cadete de farmacia. Formosa no tenía todavía una expansión comercial como la tuvo con el paso del tiempo. Estoy hablando de los años 59, 60. Que era más pueblerina, ¿verdad? Más pueblerina, caminos de tierra, zanja, barro. Sacábamos los cascarudos y las anguilas para ir a pescar. Eran anécdotas realmente interesantes. Ustedes lo deben recordar. Y bueno... Bueno, yo era muy jovencito todavía. Sí, 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 me eras un pibe de pantalón corto, sí. Bueno, y como no tenía nada que hacer, no conseguía trabajo, no había estabilidad, entonces mataba el tiempo yéndome a Radio Nacional a mirar. A curiosear. Claro, a mirar cómo hablaba la gente y me gustaba que lo que decía esa persona se escuchaba en la radio. Entonces despertó mi curiosidad. Y me fui una vez, dos veces, tres veces, generalmente a la siesta, a las dos de la tarde, a las tres, a las cuatro. Hasta que me vio Cian. Y me llama un día con esa prepotencia y esa voz que él tenía, porque era realmente un hombre robusto. Imponente. Imponente. Y me dice, pibe, pasa. Y yo con la tonada paraguaya que traía. Y yo me voy a ir nomás, señor. Yo no quiero estar acá. Yo le digo, si voy a molestarme, voy a ir nomás. No, 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 yo no le hablaba en guaraní, le hablaba en castellano. Porque él no entendió guaraní. No, por supuesto. Entonces, lógicamente, me dice, venga acá. Y la pregunta más certera que me hizo en esa época fue, ¿por qué viene a la radio? Y le digo, yo vengo porque me gusta lo que dice y habla ese señor que está ahí y esa señora. Ese señor y esa señora eran Luis Aquino y Mercedes Bochy. Estaban a la siesta. O sea, las habían otros locutores. Aníbal Vivolini, José María Anchea, Margarita Bonsander. Figueroa. Figueroa también. Bueno, y me dice, esos señores que están ahí son locutores. Yo ni sabía que era un locutor. Yo venía para mirar. Son locutores esos. Y usted va a ser locutor. No, señor, por favor, no pierdan el tiempo conmigo. Yo digo, vengo un ratito nomás para ver esto y escuchar y nada más. Ya me voy ahí si quiere. Usted va a ser locutor. Y va a venir todos los días de 2 a 4 de la tarde. Sin forma imperativa. No, no, ya estaba decidido. Yo no tenía que opinar, yo tenía que cumplir. Entonces yo vengo de 2 a 4 y me daba el diario de esa época. Vos formoseña, te imaginas, el único diario que aparecía en esa época. Y me hacía y me corregía y grabábamos. Los grabadores de esa época eran como son los Freezer ahora. Con una cinta así. Ahí venían grabados todos los programas de Buenos Aires. Porque Radio Nacional comienza su salir al aire el 7 de febrero de 1958. ¿Por qué viene Radio Nacional a Formosa? Viene para rebatir la invasión de la música paraguaya a este territorio. Con polcas y guaranías. Claro, con polcas y guaranías. Y nosotros teníamos que enviarles a ellos la chacarera y los chamamés. Y toda la música folclórica argentina. Y era muy difícil poder ingresar a Radio Nacional. Es cierto lo que decían ellos. No es que venía porque tenía buena voz. O porque indudablemente tenía condiciones para ser locutor. No. Tenía que conocer. Y lo que hablaba de oportunidad. Sí. Los primeros operadores y locutores tuvieron que ir a rendir a Buenos Aires. Para saber si estaban en condiciones. No era nada fácil. No era nada fácil con la exigencia de la época. Y nosotros, yo, hablo de mí. Vine y tuve la suerte de la bendición de no sé quién. De que me recibieron y me dieron la oportunidad. Hasta que después de casi ocho meses de práctica de leer todos los días del diario. Y cambiar el tono de voz. Fue muy difícil. Tengo una anécdota imperdible que les voy a contar. Esa tonada de paraguayo. Claro. Después de ocho meses de práctica. Me dice el señor Sian. Vas a hacer un programa. De media hora. Yo, señor, yo me voy a hacer un programa de ocho. Si vas a hacer un programa de media hora. Y tu programa se va a llamar misceláneas musicales. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es miscelánea? Y miscelánea es un poco de todo. Y llegó el día. Fue el ocho de noviembre de 1960. Sábado. Voy a llegar ocho de noviembre. Voy a cumplir cincuenta y seis años. Sábado ocho de noviembre de 1960. Me escribieron todo el libreto. Por supuesto no podía improvisar. Y me dijeron cuando se prende la luz roja que estás ahí. Vas a hablar. Te voy a seleccionar. Quince minutos de música tropical. En Radio Nacional en el año sesenta, música tropical. Cuarteto Imperial. Los Hicos del Ritmo. Los Guahuancó. Y salí. Hice el primer programa. No pasó nada. Quince minutos. Después quince minutos de música de Brasil. Música del Brasil. La música brasileña. Y a él le gustaba. A Sian le gustaba la música del Brasil. Primer programa. No pasó nada. Segundo programa. No pasó nada. Hasta que el tercer programa, únicamente los sábados, suena el teléfono. Y aquí viene la anécdota. Y yo veo que el operador de turno, el señor Miguel Ángel Bobadilla, comienza a sonreír. Se reía. Entonces cuando termina mi programa le digo, che, ¿por qué te reías cuando hablabas por teléfono? ¿Qué pasó? Le llamó una señora y preguntó quién era ese locutor porteño nuevo que está en la radio. Ah, porteño nuevo. Porteño, porteño, porteño. El paraguayito pasaste a ser porteño. El paraguayito de porteño, no. Te voy a interrumpir un segundito. Creo que tenemos una llamada de un oyente. Buenas noches. Buenas noches. Estoy escuchando la audiencia. Los conozco a todos. Y yo cuando vine a Formosa en el año 67, los sábados a la tarde, escuchaba mis eleñas musicales con mi hija. Y una música celestial, ¿no? Y la pasaban por Radio Nacional. Y no era así, lejano. Así es, sí, sí. La verdad que, si no, creo que tengo una cosa que después, durante mucho tiempo salió, y lo escuchaba los sábados a la tarde. Sigue saliendo. ¿Ah, sigue saliendo? Sigue saliendo. Sabía que salía saliendo. El martes que viene cumplimos 56 años de vigencia. Ah, la pucha. Será la televisión y los celulares y el internet que nos han sacado esto. Posiblemente, sí, posiblemente, pero es una costumbre. Yo te digo, solamente es una cosa que, justamente ahora hablando con mi hija, y bueno, yo año 67 cuando vine a Formosa, sábado a la tarde. Sí. A la 2 de la tarde ya estaba en el aire, a mis eleñas musicales. ¿Vivía en el interior o fuera de la provincia? No, vivía cerca de su casa, a 50 metros. Ah, éramos vecinos, entonces. Sí, vecinos. Sí. Bueno, qué lindo. La verdad, yo soy Ovaldo Giotta. Ah, bueno. Le agradezco mucho que haya llamado y que se haya acordado, ¿no? No, 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 no. Le voy a hablar porque justamente, este, para mí me recordaban muchas cosas, ¿no? Porque, este, había pocos programas buenos en Formosa. Y sí, pretendíamos hacer con los intérpretes de la década. De la década. Sí, el Club del Clan, Palito Ortega, Leo Dán. Sí, no, no, pero aparte ustedes se iban a otro género. Sí, también, por supuesto. Teníamos que dar gusto a toda la audiencia en diferentes estilos, ¿no? Me gustaba mucho la cortina musical. Tiene vigencia hasta ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, está pendiente, está, está. Pudió un ápice, entonces. Yo me iba temprano para escucharla. Y bueno, ahora estamos en Radio Nacional. Ahí está la cortina. ¿Lo recuerda? A ver. ¡Ey! Es una delicia eso. Bueno, ahí está. Tiene 56 años igual que yo. ¿Qué orquesta es? Sí, yo también. No, yo tengo machos más que ustedes, sí. Lo grabó Lucio Milena. Ah, Lucio Milena. Y el tema se titula Matrimonios y Almas. Que estaba en Colombia. Sí, sí, sí. Se ve ese Colombia. Bueno, ese era el tema, cortina, hasta ahora. Lo eligió Cian. Lo eligió Cian. Yo lamento que no pude haber escuchado más Misioneros Musicales. Bueno, escúchelo ahora. Estamos en Nacional los sábados a partir de las 13.05 hasta las 16. Hasta las 16, sí. En el horario habitual. En el horario habitual. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Y gracias a usted por el contacto telefónico. Y adelante. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya que salimos al aire ahí, vamos a establecer una breve pausita musical y enseguida retornamos con nuestros invitados. Porque tengo otra gente que tiene muchas cosas por contar también. Está el equipo completo ya. Sí. Sí. Quiero el paisaje verde del viejo río. Quiero volver contigo donde nací. Quiero que escuches el canto de las chicharas, tomar al hoja en una piragua, una siesta dañando a ti. Quiero volver contigo para septiembre. El maíz, la seca de semana. Quiero volver contigo para septiembre. Quiero volver contigo para septiembre. Quiero volver contigo para septiembre. Ya verás que linda es mi tierra murucuyá, beberás y llorarás, cola fresca y mansa hierba. Ya verás que linda es mi tierra murucuyá, ya verás que la gente allá es como voz buena y sincera. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa, ven que te llevo a la orilla donde yo nací. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa, mi tierra queda en la riva de amor para mí. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa, ven que te llevo a la orilla donde yo nací. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa, mi tierra queda en la riva de amor para mí. Pasión por Formosa, órgano de difusión de la cultura formoseña.